Hola niños, ahora vamos a practicar palabras que comienzan con la letra T. T dice T. T, T, tigre. T, T, tazón. T, T, tomate. T, T, tijeras. T, T, triángulo. T, T, tenedor. T, T, tren. T, T, tres. T, T, taza. T, T, taxi. T, T, trompeta. T, t, tambor. T, t, tela. T, 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 t-are. T, 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 t de, t, t. Gracias niños.